Miñita, llegó la hora de mi belleza. Te voy a contar mi secreto para mi crema lechuga. Esta, la de la lata, es la mejor crema para cuidar mi belleza en mi piel. Mamá, yo solamente uso crema lechuga soft porque es moderna, fresca y exquisita. No tendré tu edad, pero mi piel también se ve moderna, fresca y exquisita. Gracias a mi crema lechuga. Esta, la de la lata. ¿Y yo? ¿Cuál uso? Claro que... Usa la que quieras. Crema lechuga en lata para una acción más intensa. O crema lechuga soft para pieles más frescas. ¡Gracias!